Y pues estábamos muy desesperados y no sabemos qué hacer, pues al final hasta adentro yo le dije a la persona que me había notificado, al guardia, que por qué si él me había comentado que video iba a salir en 48 horas y me dijo que no le había llegado el papel a migración. Había una confusión entre ellos, pero yo creo que eso no era problema, pues de uno ya ella se informó sobre los abogados. Y me dijeron no, pues no nos vamos a dejar ir, porque ya vienen migrías en el camino. Y yo les dije pues a mí no me importa y yo llegué primero, se cortaron muy groseros y es como uno se tiene que informarse y contratar a un abogado para que los ayuden porque uno solo no puede. Y es cuando el personal de George McCraney me ayudó y es cuando yo tomé acción y yo les hablé y muy, muy, muy rápido todo fue. Y yo les dije pues tenemos que hacer algo ahorita y porque si no el tiempo está corriendo y va a venir migración por él y vamos a perder tiempo. Y ellos trabajaron muy, muy rápido, muy, muy eficiente. Estuvo muy agradecido a todo y es cuando pues la gente les tiene que informar y saber porque si uno está en esta situación tienen que saber sus derechos, tienen que saber exactamente qué es, qué es lo que pueden hacer en este caso. Bien estresante. Ellos estaban violando nuestros derechos y por eso pues nos ayudó, pues todo está bien, todo ha ido bien. Bien, aquí estamos, estamos juntos y solamente pues sí, para adelante pues. Me comentaba que le empezaron a ayudar después de sus horas de trabajo, ellos estaban en pendiente y pues me he agradecido, ¿verdad? Muy agradecido. Con usted y con los abogados. Cuando tengan los padres un policía, lo mejor es desde un principio hablar con un abogado. Yo me mandé, porque ellos son muy buenas personas y pues nos ayudan como ser humanos y como profesionales también. ¡Gracias!